Bueno, creo que... Creo que ahí está grabando. Creo que ya está... Sí, ya está grabando. Este... Bueno... Quiero hablar de un tema. De un tema que... No me ha estado aquejando, pero pues obviamente sí me aguitó en su momento. Y... Ya lo hablé en stream, que para el que guste abajo en la descripción voy a poner mi canal de Twitch. Pero este... Buah. Sinceramente... Me siento un poco triste. O sea... Ya se me había pasado el día de ayer y hoy miércoles sí fue como que un golpe otra vez. Así como de que... Buah. Porque... No sé. Realmente... Como lo dije en el stream. Este... Yo ya estaba casi seguro que iba a ir. O sea, yo ya me hacía ahí. Yo ya me hacía en el concierto. Y de repente... El saber que no voy a ir... Sí fue como que un golpe así... Porque si no me lo hubiera esperado... Pues ni cuenta, ¿verdad? O sea, uno no se lo espera. Dice a ver qué tal. Esto y el otro. Pero... Pero sí. Para darles contexto a los que no sepan... Este... Iba a ir a un concierto. Un concierto de Twice. Que va a estar en México en febrero. Creo el próximo año. Y salieron los boletos. Pero yo... No me esperaba que los boletos fueran tan pronto. Yo me esperaba un poquito todavía. Unos días más tarde. Este... Y pues... Gracias a eso fue que... Pues no alcancé boleto yo. Porque no tenía el suficiente dinero para... Para poder comprarme un boletito. Este... En cambio... Compré un boleto para mi hermana. Que ella va a ir. Este... Ella es fan de Twice desde hace muchísimo más tiempo que yo. Desde hace muchos años. Casi casi desde que debutaron. Entonces... Se me haría una putada. El que yo vaya... Y ella no pueda ir. ¿Me explico? Este... Me siento feliz. Y siempre he sido así. O sea... Me siento feliz de que ella pueda ir. De que... Pues haya podido hacer eso por ella. Pero... Pues sí es como un... Vato de haber sabido... Antes... O sea... De haber sabido desde antes... Que iban a venir... Pues hubiera ahorrado más. Hubiera ahorrado... Pues para mí también. O sea... Hubiera... Hubiera ahorrado un poco más. Y... ¿Cómo que me dolió eso? O sea... Me dolió el hecho en el que... En el que no ahorré. O sea... Me enojé conmigo mismo. Este... Y de hecho hay un video de... De Twice. El de... Ay... Se me olvidó el nombre. Pero el último que subí en el canal de K-Pop. Que pues sí... Se me notaba un poco muy triste. Se me notaba muy... Muy de que chincheros. Hasta el punto en el que... Las estaba viendo y quería llorar. Pero... Era enojo... Hacia mí. O sea... Era un... De que chingados Alan. ¿Por qué no ahorraste? ¿Por qué te compraste esas taquis? Y mejor no ahorraste ese dinero. Este... Cositas así, ¿no? O sea... El encabronamiento era conmigo mismo. Prácticamente. Pero... Pues sí fue como un... Como un chinchero, ¿no? Este... Lástima. Porque pues quizás pude... 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 Haber ido a verlas y... Y tal, ¿no? Este... Pero pues... Ya me hice como que... Así mental... De que, güey... Ya... O sea... Ya pasó. Ya esto y el otro. Ya pasaron los boletos. Todavía me quedan... Posibilidades de poder ir. Hay posibilidades. O sea... Las posibilidades no mueren hasta... Hasta que empiece el concierto. Pero de igual manera... Siento que como quiera... Ya es muy tarde. O sea... Siento que ya... Ya es muy, muy tarde. Este... Les digo... Me hubiera encantado haber podido asistir. Me hubiera encantado poder ir a saberla en vivo. Y luego muchos me llegaron los mensajes... De que, güey... ¿Por qué no te compraste dos baratos? Para que tú también fueras. Pero... El boleto que yo compré... Fue de $2,500 para mi hermana. Pero... Pues realmente no... O sea... Como también va mi otra hermana... Y aparte va otra persona... Pues... Yo quiero que ella vaya con ellos. O sea... Que vaya... O sea... Que vaya con mi otra hermana... Y... Y eso, ¿no? Este... Entonces, pues... No se me vería tan cool eso, ¿no? Este... Pero, pues digo... Son cosas... Que pasan... Yo ya estaba... Yo tenía contemplado que ella iba primero. Este... Que mi prioridad era que ella fuera. Y... Y yo se lo dije. O sea... Mi prioridad es que vayas tú. Si voy yo... Cool. Si no voy... Pues me vale caca, ¿no? Pero yo estaba casi seguro... Que sí. Porque yo dije... No hombre... Los boletos todavía les falta un buen... Esto y el otro. No creo... Que vaya a ser de un día para otro. Palos. De un día para otro. O sea... Ni chance te dan... De poder ahorrarle un poquito. O sea... Es de que... Van a venir a México. Oye, güey... Ya va a empezar la venta de boletos. Espero que ya tengas el dinero. Espérate, men. Aguántate. Tranquilo. Espérate. Esta febrero. Espérate tantito. Pero... Pues bueno. Me han dicho que así es usualmente. Qué jodera. Este... Pero miren... Tengo quizás aún oportunidades. Si se abre una segunda fecha... Y no gasto nada del dinero que me van a dar Twitch. Y que me va a dar Patreon y todo eso. Tengo posibilidades. Tengo posibilidades. Pero habrá que esperar. Habrá que esperar a que se abra una segunda fecha. Si es que se abre. Y si es que tengo el dinero para eso. Si no... Pues ya vale que eso, ¿verdad? Este... Pero digo... Ya ahorita si voy o no voy. Yo feliz y contento. Este... De que pues por lo menos mis hermanas si vayan a poder ir. Porque ellas están muchísimo... Desde antes que yo del K-Pop. Y muchísimo antes ellas aman a Twice. Entonces pues yo feliz, ¿no? Este... Eso... Eso realmente me pone de muy buen humor. Pero pues obviamente ese día... O sea, ayer... O antier, creo. Este... Si andaba un poquito tristezón por el hecho de que... Pues... Conmigo mismo, ¿no? De que... Puta madre, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué Alan esto y el otro? Pero... Pues bueno, digo... Así pasa. Ya habrán más oportunidades, supongo. Este... Ojalá y el próximo, próximo año puedan venir. Ay, perdón. Este... Pero pues sí, digo... A ver qué tal. Hubiera estado padre haber podido ir. Los hubiera hecho un vlog ahora sí de que... Con camarita y todo el rollo. Hubiera estado padre. Pero... Pues bueno... O sea, todo pasa por algo, supongo. Y si así tocó... Pues así tocó... Y pues ni modo, ¿no? Este... Ya como que ya lo asimilé. En la mañana como estaba escuchando sus canciones... Y me dio como que el bajón de nuevo. Pero ya fue como que... Ay, vate. Ya. O sea, ya es mucho, ¿no? Este... Ya pues ni modo. Pues ni modo. Se acabó. Este... Pero sí, como podrán ver ya estoy mucho mejor. Así que no se preocupen. A todas las personas que me mandaron mensajes. Muchas gracias. Y a los de los buenos comentarios, muchas gracias. Este... Pero sí. Todo cool, amigos. Todo cool, todo cool. Todo bien. Realmente. Todo muy bien. Este... Ya... El próximo, próximo año iré. Y ojalá ya... Pues no sé. Ojalá y poder... Por ejemplo, si no me pude dar el gustito ese. Ojalá y la próxima vez que vengan. Poderme darme el gusto de estar en las primeras filas, quizás. O sea, de poder quizás ahorrar y comprarme una de las primeras filas. Este... Estaría muy cool, sinceramente. Estaría muy, muy cool. Sería como que... Mi regalo de... Güey, no pudiste ir. Pero en el que sigue... Toma, mato. Este... Estuviera... Estuviera muy padre. Pero... Pues sí. Creo que es lo único que quería hablar, sinceramente. O sea... Del por qué no voy a poder ir. Pero les digo... Hay un... 5% de que como quiera aún pueda ir. No lo descarto. Ya sea que se abra una segunda fecha. Ya sea cualquier cosa, ¿no? Entonces... Ya sea que, por ejemplo, alguien no pueda ir. O tal y tal. No sé. Este... Hay mil posibilidades. Pero yo me mentalizo en el que no voy a ir. Si se llega a poder. Si se llega a una segunda fecha. Genial. Y si tengo el dinero. Genial. Y si no... No me voy a estresar. No nada. Todo cool. Este... Ya será para la próxima. Supongo. Pero pues... Este... Creo que es lo único que quería hablar. Tengo otro tema. Que quiero tocar aquí en el... Aquí en el canal. Quiero tocar un tema. Bueno, no sé si lo voy a tocar aquí. O en el canal de K-Pop. Pero... Sí va a estar un poco... Más interesante que este video. Bueno, no un poco. Va a estar muchísimo más interesante que este video. Supongo. Porque es de un tema... Un poco controversial. Un tema controversial. Que no he tocado. Que no he tocado tema. Pero es un tema... Picante. Se podría decir. Se podría decir. Pero pues bueno chicos. Nos vemos después. Que no he tocado.